La justicia tailandesa amplió el periodo de detención provisional del español Artur Segarra, presunto asesino del consultor de la misma nacionalidad, David Bernat. Las autoridades locales informaron de que tras completar la segunda ampliación por 12 días, el tribunal renovará automáticamente el periodo de arresto, mientras la policía prosigue con las pesquisas. Segarra, quien se declara inocente de la acusación de asesinato premeditado, se encuentra interno en una prisión en el norte de Bangkok. La policía puede mantener al sospechoso hasta 84 días detenido antes de enviar el caso a los tribunales. De llegar a la fecha máxima, el tribunal valorará si las pruebas obtenidas son suficientes para procesarlo y, en caso contrario, podría liberarle sin cargos. Conforme a la última versión oficial, Segarra habría actuado en solitario tanto en el secuestro, asesinato y la posterior ocultación de pruebas. Prosiguen, no obstante, las indagaciones sobre posibles cómplices en el delito de extorsión que habría sufrido la víctima. Tras semanas de información diaria sobre los avances, los investigadores aseguraron a mediados de febrero que el caso podría alargarse bastante y desde entonces han restringido las declaraciones oficiales.